Se tiene que seguir cobrando la tenencia porque el presidente de la república lo que hizo fue quitarlo del presupuesto federal y ese dinero que se cobraba de tenencia se estaba entregándose siempre a los estados. Es uno de los principales ingresos. Si citamos el ingreso de la tenencia y el ingreso del ISN, estaríamos hablando de que Coahuila perdería alrededor de 3 mil millones de pesos. No, el presidente le debió haber hablado con la verdad a los mexicanos y les debió haber dicho que él lo que quiere es que los estados cobren como lo están diciendo Cordero en muchas de sus declaraciones. Lo que proponemos es que el 16, el 6, venga a ser cobrado por los estados y municipios. De donde ese 6, un 4 sea para el estado y un 2 para los municipios directamente. Y eso sí resolvería el problema de recursos y garantizaría que los recursos que producimos aquí nosotros los coahuilenses se queden aquí en Coahuila.